ok chavalones como no tengo nada que hacer y creo que tampoco ustedes tienen nada que hacer pues ya me voy para la casa de aquí de colángela y quiero que me acompañen en el recorrido ok para la gente que no la conoce esta es la colonia náhuatl aquí es donde nos criamos la mayoría por muchos años una colonia vieja medio federica pero pues es el terruño ok la mayoría ya conoce todo este recorrido porque lo ha lo ha hecho miles de veces pero para la gente que quiere llegar a la casa pues síganme este aquí vamos como pueden como van a ver ustedes no está muy lejos de la ciudad de caléxico que ya es parte de eeuu entonces pues síganme un rato yo sé que se van a enfadar pero no hay problema pasa nada más quiero que miren los cerquitas que estoy de donde yo vivo a donde yo me la llevo cuando estoy en méxico digo cuando estoy en en la casa caléxico cada sabadito me vengo para acá un rato y dirán oye pero como de eeuu vas a méxico todo el tiempo no 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 vivo muy cercas y más cuando no hay cola pues 15 20 25 minutos a lo mucho o ya estoy allá en la casa entonces de perdida vamos a ver el tiempo que duró en llegar a la línea a la línea divisoria aquí vamos saliendo de la colonia agarrar hagan de cuenta como la zona río de tijuana pero esta es la zona río de mexicali porque son a río pues porque antes había un río por esta calle ahí está pero lo le pusieron concreto no sé cómo se diga pero lo taparon y encima hicieron este bulevar recuerdo en aquellos años que este río se podía uno bañar el agua estaba limpia no había nada por aquí y íbamos a bañarnos en ese río en dirección al bosque de la ciudad pero empezó a crecer mexicali empezaron a usarlo como como drenaje se empezó a llenar de aguas negras cada vez peor y peor y ahora creo que es considerado el río más contaminado del mundo así lo dice no sé si por para darle mucha importancia no sé si de veras sea el más contaminado pero pues se oye como ya ven lo más malo o lo más bueno es de caché si eres el peor pues ahí estás en la plática de todos pero todo esto era el río y pues lo hicieron un bulevar aquí a mi derecha es el el fex que aquí es donde por cada año hacen las fiestas del sol muy famosas al menos en mexicali mucha gente mucha gente viene a estas fiestas y ahí está el palenque donde vienen todos los artistas conocidos y desconocidos de méxico donde dicen que se toma a gusto los que toman y se oye buena música cuando vienen los buenos artistas todo esto es estacionamiento aquí era el basurero bueno aparte no creo que ya me pasé el basurero estaba más para atrás el dompe que le decíamos estaba muy gediondo cuando llegaba hace un rato y aquí ahora es el centro de convenciones no sé cómo se llama centro estatal de las artes centro estatal de las artes hasta ahorita voy sabiendo ya tiene mucho aquí este es el centro de convenciones y espectáculos cosas nuevas que hicieron aquí que ya ni tan nuevas pero bueno tiene un rato que lo hicieron este pues aquí ya vamos llegando a la entrada a la línea hoy le faltan unas dos cuadritas un semáforo más no sé que tanta cola haiga pero este es el camino para para llegar a la a la centro por aquí allá donde se alcanza a ver el puente aquel no sé si lo alcanzan a ver este a veces ahí se ponen los de la policía y los del los de salud a chequear a la gente que viene de del otro lado si traen el COVID o no traen el COVID este hacen una que otra pregunta y este y pues ya si te dejan pasar supuestamente me están pidiendo algunas cosas tú sabes está lleno ahora de de inmigrantes que que pues tristemente pero pues no se puede ayudar a todos entonces si no puedes ayudar a todos porque voy a ayudar a uno nomás ese es el paro no parece que uno es marro y no les quiere dar pero si cada vez está más lleno aquí antes en la otra línea se juntaban ahora se juntan aquí en los semáforos unos dizque que trabajan bueno al menos se les ve las ganas de hacer algo otros pues nomás piden nomás piden no sé si les dan porque ya tienen meses aquí entonces pues así me imagino que no me imagino Tijuana está igual no podríamos decir que está peor lleno de inmigrantes de diferentes lugares pero es parte del show entonces pues los que me van acompañando pueden ver que que ya vamos llegando está se pueden ver ahí es la línea de la Sentry y pues por lo que veo pues no ya no están revisando ya yo digo que ya les vale esto del del coronavirus y y todo ese jale porque pues ahora que hay más revisan menos como pueden ver allá en el puente se mira una línea de inmigrantes ahí digo de de la línea pues de la línea este se metió mal y se quiere salir y hemos llegado a la línea esa es la normal allá arriba se ven carros dan la vuelta quien sabe cómo y aquí se hace la el despedorre no y aunque hay aunque se mira mucho menos que allá en la normal esta es la de medicina que nadie viene a tomar medicina nomás se roban los pases y esta es la Sentry que ahorita hay cola no sé 20 30 carros pero hay cola entonces lo que vamos a hacer pues ponerle pausa y cuando ya vaya a pasar pues nomás los me acompaña nomás hasta la casa que les parece